Bienvenidos a esta emisión especial de 4RD Noticias. A continuación las informaciones más importantes del día. Iniciamos esta emisión con el boletín número 72 del Ministerio de Salud Pública sobre el comportamiento del COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud Pública informó que 16,908 personas han contraído la enfermedad del coronavirus en la República Dominicana, de las cuales 498 han fallecido y 9,557 se han recuperado. En su boletín número 72 sobre el seguimiento al COVID-19, la entidad detalló que de estos casos, 2,271 se encuentran en aislamiento hospitalario y 4,582 en aislamiento domiciliario. El 79,48% de los casos confirmados, es decir, 13,438, se encuentran en 12 municipios. El Ministerio de Salud Pública informó que son falsos los rumores de que esa entidad no ha realizado compras referentes al COVID-19. Veamos las declaraciones del ministro. Los argumentos de que el Ministerio de Salud Pública no ha hecho compras para el COVID-19 son falsos. Hemos puesto órdenes por 150,000 unidades y hemos recibido un total de 50,000 donaciones de la Organización Panamericana de la Salud, totalizando para PCR un total de 200,000, igualmente en pruebas rápidas debemos decir que más de 70,000 unidades de esta están siendo empleadas de manera racional y siguiendo la indicación del protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública, aplicada no de manera masiva como habitualmente se lleva a la confusión a la población, sino focalizada en los criterios de aplicación de pruebas serológicas en cualquier parte del mundo. El Servicio Nacional de Salud distribuye 12,000 pruebas rápidas en los establecimientos de salud de la red pública para ser utilizadas en la respuesta a la emergencia nacional por COVID-19. El director del SNS, Chanelle Rosa Chupani, garantizó el uso correcto de estas pruebas, con prioridad en el personal de salud y para pacientes de cirugías electivas. A propósito del reinicio de estos servicios, con el objetivo de contribuir con el diagnóstico temprano del coronavirus. A propósito de esta información, veamos el comportamiento del coronavirus en el mundo. En el mundo hay 5,952,145 personas infectadas por COVID-19 y 365,437 han fallecido por la misma causa. Estados Unidos tiene 1,783,233 casos de coronavirus y 104,155 decesos. En Rusia hay 396,575 infectados y 4,555 muertes. Reino Unido tiene 271,222 enfermos y 38,161 fallecidos. Mientras que en Italia el número de contagiados es de 232,248 y 33,229 los decesos. Brasil continúa siendo el segundo país en el mundo y el número uno en América Latina con más casos de COVID-19, con 468,338 contagios y 27,944 muertes. En Perú, la cantidad de personas con el virus es de 148,285 y la cifra de fallecidos ascendió a 4,230. Chile es el tercer país de Latinoamérica con mayor número de casos, con 90,638 contagiados y 944 fallecidos, seguido de México que registra 84,627 casos y 9,415 decesos. El presidente Danilo Medina supervisó los avances en la construcción del centro de corrección y rehabilitación de la Nueva Victoria. El gobierno está creando las condiciones para que el periodo de internamiento contribuya a la rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad. La Nueva Victoria es parte de este proceso de transformación del sistema penitenciario dominicano. El objetivo es terminar con el hacinamiento en las cárceles dominicanas y, como ha expresado el presidente Danilo Medina, evitar que las cárceles sean centros de operaciones de la delincuencia. La Nueva Victoria se ubica en el sector Las Parras, municipio de Guerra, provincia de Santo Domingo. Cada cuadrante tiene verja perimetral, comedores, iglesias y canchas. Se divide de la siguiente forma, 62 edificios de celdas, 33 edificios complementarios, que en total suman 95 edificios. El presidente Danilo Medina, mediante el decreto 186-20, confirmó a Pedro Luis Castellanos como superintendente de Salud y Riesgos Laborales, cargo en el que fue designado mediante el decreto 78-15 del 25 de marzo de 2015. La información la dio a conocer el portavoz del gobierno y director general de comunicación, Roberto Rodríguez Marchena, a través de su cuenta de la red social Twitter. La República Dominicana continúa siendo uno de los países de las Américas con mejor manejo ante la pandemia del COVID-19. Esa receta ha funcionado. El sacrificio de todos ha resultado en un impacto epidemiológico importante. Sí existen oportunidades en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal, y se están haciendo trabajos contundentes hacia allá. Pasando al plano económico, el presidente Danilo Medina anunció la modificación de varios artículos del decreto 143-20, que crea el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado FASE, para apoyar de manera transitoria a los trabajadores formales del sector privado con una transferencia monetaria, con el objetivo de contrarrestar los efectos económicos provocados por la pandemia del coronavirus. De acuerdo al nuevo decreto 184-20, se modifican los artículos 5, 6, 7, 8 y 9. Las empresas manufactureras, las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, de cualquier sector económico, así como cualquier empresa grande que no se encuentre dentro de las excepciones indicadas en los literales del artículo 3 del presente decreto, que continúen operando con la autorización del Ministerio de Trabajo, podrán tener un apoyo mensual para sus empleados a través del FASE. El presidente Danilo Medina creó mediante el decreto 185-20 el Programa de Asistencia al Trabajador Independiente, PATI, para apoyar de forma transitoria a trabajadores independientes elegibles con una transferencia monetaria de 5,000 pesos. La disposición del Poder Ejecutivo fue dada a conocer por el portavoz del Gobierno y Director General de Comunicación, Roberto Rodríguez Marchena, a través de su cuenta de la red social Twitter. Responde al objetivo de contrarrestar los efectos económicos de las medidas de distanciamiento social adoptadas para frenar la propagación del coronavirus COVID-19 en el país. Y el Programa de Asistencia al Trabajador Independiente, PATI, beneficiará a más de 200,000 trabajadores que no eran cotizantes de la seguridad social al 29 de febrero. Veamos. Este programa beneficia a aquellos trabajadores que no están en fase, porque no eran cotizantes de la seguridad social al 29 de febrero, pero que han visto mermar sus ingresos producto de la situación de distanciamiento social y de las medidas de emergencia que se han venido implementando para administrar la pandemia y disminuir sus impactos en la población dominicana. La condición para ser beneficiario de PATI es estar identificado en el Sistema Financiero Nacional, en una de las entidades de intermediación financiera, como un trabajador informal. Nosotros en el Ministerio de Hacienda hemos accesado la base de datos de la supervivencia de bancos y hemos podido identificar no menos de 202,000 empleados o trabajadores independientes que serán beneficiados con el programa PATI. Este programa asignará 5,000 pesos mensuales durante 60 días, durante los meses de mayo y junio, a trabajadores independientes que califiquen como tales en base a la clasificación que asigna la supervivencia de bancos y el reglamento de evaluación de activos. Los trabajadores independientes, es muy importante que sepan que no tienen que hacer ningún registro. El Ministerio de Hacienda acreditará sus cuentas bancarias y en caso de que no tuviesen cuentas de banco, le abriremos una cuenta en el Banco de Reservas de la República Dominicana a cada trabajador independiente. Y unos 3,000 millones de pesos han sido dispuestos para apoyar a pequeños y medianos agricultores que necesitan del auxilio del Banco Agrícola. La Autoridad Monetaria y Financiera en el pasado mes de marzo dispuso de unos fondos superior a los 30,000 millones de pesos del encaje legal para financiar a los sectores productivos y a los sectores de exportación. Dentro de esos fondos hemos logrado que se separen 3,000 millones de pesos para que puedan ir a los pequeños y medianos agricultores que necesitan del auxilio del Banco Agrícola para poder atender las necesidades de crédito en la producción de alimento que hoy se ve en sus temas de distribución impactada en algunos casos. La Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado entregó 70 certificados de títulos de propiedad de departamentos estatales a igual cantidad de residentes del Proyecto Habitacional Ortega y Gasset de la Ensanche La Fe en el Distrito Nacional. Esta es la primera vez en historia que el Estado Dominicano entrega títulos de apartamentos estatales como parte de una política pública del Plan Nacional de Titulación. La titulación de los apartamentos de proyectos habitacionales estatales es una prioridad para el Gobierno, por lo que la Dirección General de Bienes Nacionales continuará apoyando las sesiones de regulación para lograr la titulación de todos los apartamentos. Ahora veamos un panorama de las cifras de personas contagiadas por COVID-19 en el mundo. En el mundo hay 5.952.145 personas infectadas por COVID-19 y 365.437 han fallecido por la misma causa. Estados Unidos tiene 1.783.233 casos de coronavirus y 104.155 decesos. En Rusia hay 396.575 infectados y 4.555 muertes. Reino Unido tiene 271.222 enfermos y 38.161 fallecidos. Mientras que en Italia el número de contagiados es de 232.248 y 33.229 los decesos. Brasil continúa siendo el segundo país en el mundo y el número uno en América Latina con más casos de COVID-19 con 468.338 contagios y 27.944 muertes. En Perú la cantidad de personas con el virus es de 148.285 y la cifra de fallecidos ascendió a 4.230. Chile es el tercer país de Latinoamérica con mayor número de casos con 90.638 contagiados y 944 fallecidos, seguido de México que registra 84.627 casos y 9.415 decesos. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, reiteró que el COVID-19 no ha desaparecido del país, por lo que llama a la población a continuar tomando medidas estrictas para evitar el contagio. Veamos. El COVID-19 no ha desaparecido de la República Dominicana, ni se ha dado por concluida la epidemia de COVID-19 en República Dominicana, ni la pandemia que afecta al mundo en estos momentos. Por tanto, queremos reiterar a toda nuestra población de mantener el distanciamiento físico y el cuidado y vigilancia activa para no ser contaminados. Igualmente, el uso obligatorio de la mascarilla, tanto en los hogares que mantienen personas sintomáticas o que han sido declarados positivos, así como la salida a la vía pública, supermercados, mercados en los cuales vayan a adquirir bienes y servicios. El Poder Ejecutivo ha cumplido con el artículo 29 de la Ley 21-18 y la Constitución al remitir al Congreso Nacional los informes detallados sobre las acciones tomadas durante el estado de emergencia para combatir el COVID-19, así lo aseguró Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Veamos. Los informes que el Poder Ejecutivo ha rendido lo ha hecho cumpliendo estrictamente con el mandato de la ley. Depositó su primer informe el 1 de abril del 2020, el segundo informe el 15 de abril, el tercer informe el día 30 de abril y los sucesivos el 15 de mayo y el último, el quinto informe el día de hoy 29 de mayo. Es decir, que con esta rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo, con estos informes del Presidente de la República, el Poder Ejecutivo, cumple con el mandato constitucional y legal. El Presidente Danilo Medina destacó el emprendimiento de tenacidad, responsabilidad, laboriosidad y constante superación personal propia que proyectan las madres hacia sus hijos, a propósito de que este domingo se celebra su día. El primer mandatario expresó que para él, todas las madres dominicanas representan un elemento vital para el desarrollo del país. Además, les exernó su respeto, admiración y gratitud. Medina aprovechó la ocasión para pedir una oración por las madres que han partido a la eternidad y por aquellas afectadas por la pandemia del coronavirus. Hasta aquí esta emisión especial de 4RD Noticias. Gracias por su sintonía. Visítenos en Facebook, Instagram, Twitter y nuestra página web canal4rd.com. Continúen con la programación de su canal 4RD.